Espérate O sea, si no hay cumbia, pues ya me vengo manejando un poco de la salsa Pero poco, poquito, no mucho Hola, hola Chicuelos, yo soy Coco y soy la guitarrista de Lua Coco Y también compositora de las canciones de Lua Coco Oye, tú ves manejando y grabando, eso no es legal Ay, espérate, ya hice un cagadero Música